hola amigos y amigas de mi canal bienvenidos una vez más bueno acá les voy a mostrar como los pinos esta planta que dura muchos años en brotar su semilla abuela y gracias a la humedad y agua que transpira de las sierras estos estas especies de árboles sobreviven y brotan una maravilla donde encuentran un huequito aquí está esta hermosura de pinos y enfrente tenemos una plantación inmensa de retamas la retama brota en noviembre octubre noviembre ahora diciembre enero ya se seca pero también es una planta invasiva no para nuestros jardines si tienen una planta de retama no se preocupen porque no va a invadir a menos que tengan muchos años y la casa esté abandonado bueno esto les quería mostrar de esta hermosa sierra de la ventana un lugar para encontrar la paz en el alma si le gustó este vídeo pongan un like me gusta suscríbanse si no están suscritos y toquen la campanita para nuevas notificaciones gracias a todos y nos estamos viendo en un nuevo vídeo chao